Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Naranja Informativa Yo soy el siempre honesto y el siempre franco, Franco Naranjo Y hoy vamos a salir a la calle a preguntarle a la gente que se parte la naranja trabajando Si le gustaría tener más vacaciones al año ¿Cuántos días de vacaciones tienes al año? Pues mira, el primer año en mi empresa tuve 6 años y después... ¿6 años? ¡Wow! ¡6 años de vacaciones! ¡Yo quiero 6 años! ¡Sí! El primer año tuve 6 días ¡Ah! ¡6 días! Ajá, y consecutivos cada año me van aumentando a 2 días Eh, normalmente son 6 Son 6 días de vacaciones al año, son poquitos, ¿no? ¿No crees? Sí, son muy pocos ¿Para qué te alcanzan? No, para nada, para nada ¡6 días! ¿Y no te hacen muy pocos? Sí, demasiado ¿Y son pagados? Sí ¿Pero son pocos? Así es Normalmente 6... 3 a 6 días Tengo 6 días de vacaciones ¿6 días nomás? Sí ¿Verdad que son muy poquitos? Sí, muy poquitos ¿Cómo te caerían 12 días o 20 días de vacaciones al año y pagadas, hermano? No, pues fabulosas, de primera A ver, ¿y cuánto jugo le sacarías? ¿Qué jugo le sacarías en esas vacaciones? Platícame Pues ir a visitar a la familia, distraerme con mi familia, recuperar mucho tiempo que no he estado con ellos Mucho más que con 6, el doble ¿Y pagadas, carnal? ¿Tú qué andas haciendo? Hora de divertirse Ah, sería genial ¿Qué harías? Ah, me iría de vacaciones, no sé ¿Para jugar a la playa? Me vuelvo loco con 20 días A ver, a ver, dime, ¿cuánto jugo le sacarías a 20 días? No, no, no Imagínate con 20 días Se ha visto mucho que entre más días de vacaciones tengas, puedes llegar a ser más productivo Si estás descansado, puedes llegar hasta... Puedes llegar a ser más productivo Pues bueno, entonces, vamos a luchar Bueno, nosotros vamos a luchar para que haya, por ley, 12 días y hasta 20 días ¿Te parece bien? Me parece perfecto, gran trabajo, Franco Muchas gracias y pues nos despedimos Esto fue la norma informativa, yo soy Franco Narajo Nos vemos la próxima, hasta luego Ya escuchamos la opinión de la gente Y todas y todos estamos de acuerdo en que merecemos de 12 a 20 días de vacaciones al año ¿Sabes por qué? Porque mereces irte a la vacación